Los 7 extraños casos de la familia de Juan Gabriel Los acontecimientos familiares que marcaron al gran tipo de Juárez Juan Gabriel tuvo momentos de mucha alegría y sobre todo de mucho amor Pero la vida familiar del superastro estuvo marcada por un drama comparable con sus canciones y actuaciones Fue un hijo atormentado por la pérdida de su madre La reclusión de su padre en un hospital psiquiátrico Los tropiezos con la ley de sus hijos y de un nieto Y la muerte a de último por una sobredosis de drogas A continuación algunos acontecimientos de figuras que marcaron su vida Número 1 Su padre Alberto se puso Juan Gabriel por su papá Gabriel Aguilera era arriero De acuerdo con la serie biográfica Hasta que te conocí Vivió un tórrido romance con la madre de Juan Gabriel Quien ya tenía un prometido Por lo que al principio su relación no fue muy bien vista por la sociedad de Paracuaro, Michoacán Donde vivían Cuando Juan Gabriel era bebé su padre provocó un incendio Que afectó algunas propiedades privadas El incidente produjo un impacto tal en Gabriel Aguilera Que este fue internado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México No se supo más de él Con los años Juan Gabriel le dedicó su canción de sol a sol Número 2 Su madre Victoria Valadez se vio en la necesidad de trabajar como sirvienta para mantener a sus hijos Especialmente tras la enfermedad mental del padre de Juan Gabriel Valadez se mudó con sus hijos a Ciudad Juárez De donde viene el mote de El Divo de Juárez El cantante pasó la mayor parte de su infancia apartado de su madre Que por su situación se vio obligada a ingresarlo en un internado Su deceso en 1974 inspiró amor eterno Que hasta la fecha se escucha como un himno de dolor y es recurrente en funerales Hoy día y aunque haya carecido de mi madre y de su cariño Tengo el de millones Su amor está derramado por todas las madres de México Aunque ellas no lo sepan Dijo en una ocasión el músico a diario La Jornada Número 3 Laura Salas Era la mejor amiga de Juanga Laura Salas crío a los hijos de Juan Gabriel En algunas notas es mencionada como su esposa y en otras recientes como su exesposa La constante es que es mencionada como su amiga No soy casado, ni pienso casarme jamás Soy feliz así, soltero No estoy en contra del matrimonio, ni la unión libre Mis amores son muchos pero los más importantes son Mi madre, mis hijos, hermana, hermanos, sobrinos y mis canciones Dijo alguna vez Juan Gabriel a la Sociedad de Autores y Compositores de México Esta semana, a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles Seguían sin saber que era padre Mi familia está a mi lado No quiero que los toquen la avalancha de buenas y malas noticias Los chismes de la farándula y el bullicio del mundo que vi Dijo Juan Gabriel en su biografía Mi querido Alberto de 1995 Tampoco reveló si todos eran sus hijos naturales o adoptados Con Laura Salas fue padre de Iván, Juan, Hans y Jean Quienes llevaban por igual el segundo nombre de Gabriel y los apellidos Aguilera Salas Iván Gabriel no se dedicó a la música Estudió administración de empresas y durante los últimos años representaba a Juan Gabriel Y además trabajaba en sus conciertos En enero de 2012 se casó en Florida con la húngara Simona Ackman Juan Gabriel estuvo presente en la ceremonia Según reportes él pagó la fastuosa celebración En 2014 se reportó que la pareja tuvo a su primera hija Juan Gabriel tuvo un accidente de tráfico en Florida en 2013 Por conducir en estado de ebriedad y fue sentenciado en marzo de 2015 A libertad condicional, servicio comunitario y se le suspendió la licencia de conducir por